Música Oye, estamos iniciando Bueno, estamos haciendo una serie De 69 entrevistas A 69 personas que han Seguido el proyecto Son mis amigos y a los que sin nada más requieren Entrevistar Evidentemente que al que sabe más de deportes No habría más que O no Pero eso dicen algunos Pasaron 15 años desde que Iniciamos el proyecto de Gatinos ¿Qué ha pasado de 15 años? Estoy con Ed Martínez, el que más sabe de deportes El periodista deportivo Quizá que ha forjado toda una carrera Y que le encanta el automovilismo Bueno, pues han pasado muchas cosas En materia de deporte Han pasado muchísimas cosas Por ejemplo, hablando de automovilismo deportivo Ya que los citas Se abandonó aquel Betusto ahora autódromo En la zona de Saldarriaga En el municipio del Marqués Que ahora ya está convertido En un fraccionamiento Con este crecimiento Absolutamente incontrolable De la mancha urbana Pero se tiene un nuevo autódromo Que está en las instalaciones de la feria Y que administra La Unión Ganadera Regional De Querétaro En este sentido Un cambio importante Porque eso permitió Incluso colocarle diversas variantes Al trazado del autódromo Que viniera a las categorías Más importantes Como ahora mismo Lo es NASCAR Que no es nada más La categoría más importante en México Sino en toda Latinoamérica Y que en este año Probablemente nos visiten Un par de años ¿Qué pasó en 15 años? Bueno, tuvimos dos descensos Hablando en materia futbolística El más reciente Cuando el equipo era propiedad De un empresario Tristemente célebre Amado Yañez Osuna Que seguramente En Ciudad del Carmen Campeche Lo recuerdan Con afectos encontrados Digamos Y acá Seguramente también en Querétaro Pero resulta que Amado Yañez Osuna Desciende cuando el técnico Era Ignacio Ambriz Que ahora curiosamente Tiene a León colocado Como líder general De la campaña Bueno Lo que hace Amado Yañez Osuna O me dese la palabra Porque se acabó Sí, a mí Tráeme un Un clamato Este Natural Y una cerveza Victoria Para Por favor A mí tráeme un vodka ¿No? Una estoliznaya Un jugo de arándano Y agua mineral Pues Entonces Amado Yañez Osuna Completa el descenso E inmediatamente corre Al sureste mexicano Que lo conoce Como la palma de su mano Compra la franquicia De Jaguares de Chiapas Y la coloca en Querétaro Y esa es la franquicia Que ahora Pretende administrar Grupo Imagen A través de Tres o cuatro personajes Otra vez De tristísima memoria Que tienen al equipo Una vez más Con la vista puesta En el descenso La próxima temporada El equipo iniciará En la posición Diecisiete o dieciséis Si bien nos va Y con el terrible Problema del descenso Una vez más Como una amenaza No solamente latente Sino como una amenaza Concreta Bueno imagínate Sergio Lo que acaba de destapar Beatriz Pereira En proceso Nosotros tenemos Y digo nosotros Porque somos un grupo De colaboradores Quienes nos dedicamos A este programa Del bla 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 Deportivo Tenemos Bueno vamos a cumplir Ya más de veinte años Con el proyecto Y desde hace más de veinte años Venimos Denunciando Expresando Periodísticamente Documentando El hecho de que La liga nacional De baloncesto profesional Tiene todo de básquetbol Pero de nacional No tiene absolutamente nada El noventa por ciento De los jugadores Que allí alinean Son extranjeros La gran mayoría Estadounidenses Y en el número Más reciente de proceso Bueno pues Beatriz Pereira Hace toda una investigación De carácter documental En donde prueba Que hay por lo menos Doce jugadores En distintos equipos Tristemente otra vez Dos de ellos En libertadores De Querétaro Que han alineado Como jugadores nacionales O mexicanos Cuando en realidad Son ciudadanos Estadounidenses Los cachirules Los cachirules Básquetboleros Y que además Casi todas esas actas De nacimiento Han sido conseguidas En un solo juzgado Del registro civil Número dos De Torreón Coahuila Entonces esto habla De que evidentemente La cuarta transformación Para invadir ahora sí Del espacio Del cual tú eres especialista Pues evidentemente Si está provocando Toda una serie de movimientos Pero que hay estructuras Hábitos Y costumbres Tremenda Y terriblemente arraigados Que va a ser muy difícil Modificar Como este mismo Ejemplo Que estamos dando Y que esta misma semana Publica proceso ¿Tú hubieras gustado ser Seguramente automóvil ¿Piloto? No Fíjate que no No checo Contra lo que tuviera pensarse Me encantan Los autos deportivos Por supuesto He tenido oportunidad De conducir Algunos de ellos Incluso de las marcas Más afamadas En este trabajo Del periodismo Pero en realidad Me gusta contar cosas Me gusta relatarlo Me gusta narrarlo Me gusta hacer la narrativa De lo que está sucediendo ahí Y eventualmente Si estoy suficientemente atento Hablar de las cosas Realmente importantes O trascendentes Y un día De esas muchas Que nos hemos aventado Pláticas Me contaste una Que todavía no te creo ¿Cuál de todas? No te creo Porque eres Menor que el encantador De perros Que César Millán Dices Bueno fíjate que Dentro de las actividades Que también hemos tenido Por todavía desarrollar Tiene que ver Con el Club Canófilo Fuimos fundadores En varias oportunidades Del Club Canófilo De Querétaro De la Asociación Canófila De Querétaro Y allí te encuentras A gente muy destacada Y te voy a dar nombres Y apellidos Además de querétanos El doctor Francisco Martínez González Es una de las Personalidades Uno de esos Personajes notables Del mundo De la canofilia No solamente en México Sino más allá De nuestras fronteras Y te doy otro dato Este mismo año En comienzos del 2019 Su hijo Del mismo nombre Paco Martínez Pues acaba de conseguir Un título de carácter Internacional Como entrenador De perros Entonces eso nos da Muchísimo gusto Porque en alguna Medida Incluso importante Si así lo quisieras ver Fuimos precursores De eso Provocamos que eso Se consolidara Y que ahora Este repercutiendo En el ámbito internacional Es muy importante Pero tú Te dedicaste a eso Si por supuesto Yo anduve un poco Como el comercial Aquel de las pilas Severredi de Mérida Está encenada Exhibiendo nuestros Nuestros perritos De distintas razas En eventos De exposiciones caninas Y por fortuna Nos fue Nos fue Nos fue bastante bien Consiguiendo títulos Nacionales Con diferentes ejemplares De muy diversas razas A ver Así como que Digamos una combinación A ver ¿Con qué raza Ubicarías al presidente? En una En una En una En una Meramente Fíjate que lo Por supuesto No se pretende Denigrar a nadie Pero a lo mejor El ejercicio Puede ser interesante Yo pensaría En Andrés Manuel López Obrador Como en un Como en un perro De la raza labrador Un labrador Que son perros Muy gentiles Son perros Muy dúctiles Es una raza Muy amable Normalmente Con las personas Pero que también Tienen su sentido Territorial Muy desarrollado De tal manera Que pueden defender El patio Muy bien Y te digo más Es de las razas Que tienen una mayor Capacidad olfativa Así es que seguramente Andrés Manuel Está intentando Discriminar Dónde están Los peores actos De corrupción Para poder Distinguirlos Yo diría Yo diría que Andrés Manuel Es un labrador Retrevió Pancho Domínguez ¿Qué ganamos En esos hombres? Fíjate que yo A Pancho Domínguez Se ubicaría un poco Un poco como una Una raza Ischnauzer Un perro De origen alemán Que es Llamativo En su conformación Estética Que es Tremendamente ruidoso Tremendamente territorial Pero que normalmente Los entrenadores De verdad Cuando quieren trabajar Con razas Para las tareas De guardia y protección Casi inmediatamente Lo desechan Porque es más farol Que realidad ¿Jesús Llamas? No conozco poco A Jesús Llamas Si acaso Por lo que corresponde A las notas De carácter periodística Y te diría Que Jesús Llamas Es un poco Como un crestón chino Una raza Que es del grupo 9 Que pertenece A los perros De compañía Y que en realidad Provoca Reacciones Muy disímbolas Es un perro Que la mayor parte De su cuerpo No tiene pelo Pero que le llaman Crestón chino Porque en la parte Superior del cráneo Y en la cola Tiene Tiene mucho pelo Entonces El crestón chino Tristemente No es muy afamado Porque no tiene Un carácter Muy amable No tiene un carácter Muy gentil Es más bien Extraño El carácter De ese perro Y algunos sostienen Que tienen carácter Más de felino Que de canino Un poco indescifrable El tema Poeta ¿Tú has sido poeta también? No, no, no Jamás Jamás me atrevería A sostener eso Hemos escrito Algunos ensayos Hemos colaborado Amigo de Cabral Sí, amigo personal De Facundo Cabral Eso sí Eso fue un gran Un gran privilegio Nos hicimos amigos Cuando yo tenía Dieciocho años Y nos veíamos Por lo menos Cinco o seis veces Al año En diferentes En diferentes sitios Y en distintos países A lo largo de A lo largo de Su trayectoria artística Y cuando la suerte Nos favorecía Y eventualmente Coincidíamos En alguna ciudad Digamos ¿Qué nos falta? No, nada más O sea Está cabrón, ¿no? Salud Pienso como que Además Este Esta parte De los deportes Te ha caído Como Eras deportista Además, ¿no? Sí Nosotros hicimos deporte Te digo nosotros Porque normalmente Practiqué deportes De conjunto Aunque también hice Algunas disciplinas Individuales Como la prueba De los mil quinientos Metros Planos Como el squash Donde fui Campeón nacional De segunda fuerza Pero normalmente Me dediqué A los deportes De conjunto Incluso todavía Estando en la universidad Hasta que tuvimos Oportunidad De concluir Los estudios En la facultad Estuvimos en la selección De baloncesto De la universidad Y siempre practicamos Este Deporte A ver No puede pasar esto Pero Iridia Salazar ¿Crees que sea Un buen papel? Iridia Salazar Yo te hablaría De personajes Más importantes No, pero ellas Están en el deporte Sí, sí Por supuesto Pero te hablaría Igual de una mujer Y de personajes Mucho más importantes Que pueden repercutir Muy negativamente Como ahora mismo Está sucediendo Con Ana Gabriela Guevara La cenorense Y te planteo Tres cosas muy concretas Sergio Primero Primero Ana Gabriela Guevara Es un loro No, no, no Es que Ana Gabriela Guevara Ha incumplido Tres cosas que son fundamentales Uno Está obligada por ley A presentar El Plan Nacional De Desarrollo Del Deporte Estamos hablando De que estamos Más allá De la mitad de abril Y todavía No lo presenta La señora Tiene más de 100 días Como funcionaria Manda más Del deporte mexicano Y no se le ha dado La gana De presentar El proyecto Dos Carece del más mínimo Valor civil Y por qué lo digo El señor López Obrador Puede tener Todas las ocurrencias Que tú quieras Una de ellas Pues ahora Hasta en las mañaneras Pone todo el tema A propósito De los términos Béisboleros Para intentar Solventar Algunas de las preguntas Que los reporteros Allí le hacen Lo cual me parece Eventualmente Hasta divertido Pero cuando dice Que le va a meter 500 millones de pesos A un proyecto De academias De béisbol Para que los peloteros En México Tengan la posibilidad De ir a jugar A grandes ligas Me parece Un absoluto Despropósito Cuando El gobierno Mexicano Y en este caso El gobierno Extranjero Con respecto A una actividad Que se desarrolla En los Estados Unidos Se convierte En el proveedor Incluso con recursos Del erario Para que tengan Ellos jugadores De béisbol Me parece Un absoluto Despropósito Seguramente Andrés Manuel López Obrador Conoce Como nadie Los entreveros De la política Pero en materia De deporte Es un ignorante Y su responsable De esa actividad Te reitero Ha carecido Del valor civil Para decirle Señor presidente En materia de deporte Usted me delegó Esa responsabilidad Permítame desarrollarla Porque la que se supone Que sabe de deporte Soy yo Y usted Pues dedíquese Y la tercera Muy clara Seguramente Recordarás Tú Checo Y quienes tengan La oportunidad De escuchar Esta entrevista Que uno de los valores De la cuarta transformación Era terminar Con la simulación De hecho El caso más distinguido De esta situación Fue la nominación De los responsables De la Comisión Reguladora de Energía Donde todos Aceptábamos Normalmente Que eran Dos consejeros Propuestos por el PRI Dos consejeros Propuestos por el PAN Y uno para todos Para toda la chiquillada Se supone Que esa simulación Se terminó Que es lo que acaba De realizar Ana Guevara La semana pasada La semana pasada Convocaron Simulando una convocatoria Para la dirigencia Del básquetbol mexicano Simularon La conformación De una planilla Porque se hizo en blanco Y nadie tenía Los nombres Ni los apellidos De quienes iban A integrar esa planilla Y tercero Y aún peor Simularon una votación Para encumbrar A una empresaria Del estado de Sonora Que es la dirigente De la Coparmex En Sonora Y la acaba de colocar Como dirigente Del baloncesto mexicano La señora Lo mejor del mundillo Empresarial Puede conocer Todos los detalles Pero del deporte ráfaga Ignora absolutamente todo Entonces Alguien Le hizo el canto De las sirenas Al oído muy cercano ¿Qué político Conoces tú Checo Que se resista A la lisonja Yo no conozco a ninguno Bueno Ahí te va Ana Gabriela Guevara Entonces Cae en la simulación Y coloca a esta persona Como presidente Del baloncesto mexicano Es terrible Bueno Son tres errores Garrafales En menos de 100 días Esta persona Es claro Que no está capacitada Y ya en lo personal Y en lo profesional Te digo lo siguiente Ana Gabriela Guevara Tiene más De una década Como legisladora Federal por un partido Federal por otro Incluso llegó al Senado Siempre a la sombra De Andrés Manuel López Obrador Bueno pues la señora En esa década No tuvo ni siquiera La intención Ni el tiempo Por supuesto De terminar sus estudios De bachillerato Menos estudios superiores Con todas las facilidades Que hay ahora Sergio ¿No te parece Increíble Que no haya podido Concluir ni siquiera Los estudios de bachillerato Ahora hasta en línea Los puedes realizar Te presentas a un examen De insuficiencia Y luego una carrera Universitaria Si sabías que tu destino Era dirigir El deporte nacional Al menos te preparas Es tremendamente Perezosa Y enormemente Irresponsable Ana Gabriela Guevara Y en ese mismo tenor Te puedo decir Y ya lo habíamos discutido Hace muchos años atrás Checo De Iridia Salazar Es una ocurrencia Tenemos ya más o menos Tres lustros En donde el deporte En Querétaro Se maneja por ocurrencias No hay un proyecto No hay un plan No hay un programa Yo te reto a ti A que entrevistes A los responsables Del deporte Sea en el gobierno Del estado O sea en el municipio De Querétaro Que te presenten Ese programa Para que nosotros Desde el ámbito periodístico Podamos darle seguimiento No existen esos programas Lo que hay Son ocurrencias Y con Iridia Salazar Que ya en algún momento Fue candidata fallida De acción nacional A una diputación Pues le tenían que dar Un premio Un premio de consolación Fue una gran deportista Extraordinaria Destacadísima Pero eso no te califica Para dirigir el deporte Salud chicos Estudios Estudios Gracias por ver el video